Aquí sintonizando, piloto de carreras y su copiloto de rally, Travis Pastrana. Aquí queremos correr contra el Challenger, pero no sé. Pero ya corrió, ya corrió, miren allá está un rival que teníamos, todos esos rivales. Ya caminó contra el Rск. Nosotros estamos embarazados. Tienen que ser. Tienen que ser. Es el del Vaga, es el del Mar. Ahora no hubo una caminata. Vamos. Vamos. Aaaaaaa. van a comer la camioneta digo que si mueran no es más sin tonos de seguridad ya ha apagado el semáforo Israel 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 el semáforo 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 dígale una historia a la gente aquí podemos ver en mi parte trasera unos rivales pero ninguno se empalman así que le vamos a jugar un malo ninguno quiso jugarnos pues ya que les mando un saludo para Autódromo Culiacán y los patrocinadores Backlight y ahí va como sabes vamos a ver el señor Dino como se siente? todo tranquilo, todo tranquilo ambiente controlado hay que ser relax, tranquilo fresco vamos a ver si nos toca el semáforo el rival Mazda 3 con plastidif victoria victoria asi no mas quedo asi no mas quedo asi no mas quedo ples el proximo rival te retamos challenger si 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 no mas quedo el rival el rival el rival no quedo conforme con su metida de verga jajajajajajajajaja uuuh ya van a apagar el semáforo ya van a cerrar la pista ganar es ganar plebes, no importa si esto es mucho por poco si, mi sensaje es Toretto y el me enseño eso le mando un saludo para mi compa Roman Pierce anda, mi colega mi compa Ryan Ocorro para descansos un saludo para el compa güero también y Maciel que ya no le están viendo si, si, están al 100, están al 100 ahí en zona pitch como dice? están reportando todo lo que está pasando aquí aquí venimos en camino a la pista los Mazda 3 han hecho clientes del Strayle cuantos van? dos y dos hay que? tarros, peatonas o ganadas o que? no, dos, dos peatonas? carreras contra tres cuatro Mazda 3 hay tres ganadas y creo que hay dos perdidos la primera vez no sabía como todos pedo Carlos Hugo Torres pero ya le pagamos todo así que tomen nota plebada no cualquier piloto se puede meter aquí en esta pista a jugar mi Mazda 3 es mi Mazda 3 este no oh, perdona ahí aquí venimos llegando un saludo para la gente que está tomando ahí, que está pisteando la señora ahí de los hamburguesas también un saludo un saludo ahí a los hamburguesas de Salto de Muculacán nada, esto se la rifan aquí patrocinadores Bad Light te dijo otra vez te dijo, se siente? te dijo, se siente, de que? si we eso SI que otra vez alMB no quedo conforme con ese metidón de verga que le dije es como que no, no lo asimila ya lo vamos a agarrar de jales ya que? puede que si photographs cuando quieras meterle la verga Cuando veas un Mazda 3 Que se acabó, dice Israel Chupó faros de semáforo Si corremos, si volvemos a correr Va a ser sin semáforo Así que, ni pedo Esta va a ser de otra forma Le podemos dar 10 metros de distancia Así de chance Ni así la cuaja Ay, ay, ay A ver, la raza que anda tomando Ya me preocupa Está obstruyendo la pista La gente anda al siguiente Mira, es un Versita Versa A ese le queremos jugar A ese que está allí Ese suro ya corrió con el trailer Ese suro no la cuaja Con el Viper Es más, creo que ya no están funcionando los semáforos Vamos a contar así De una, dos, tres Lo que podemos hacer es Que nos dé Que nos dé un carro de ventaja Y de todos modos Nos va a meter el Betis No, no, no me lo metes No, a mí no, a él sí No, ya no es semáforo Ah, sí, es el semáforo, gente Ahí está el... A tener que contar Como lo grande Ni modo, así es la vida Una vez estás en la pista Otra vez estás en el Yankee Lo siento Y para recordarles Que el día 5 de junio Aquí en el Autódromo Nos vemos El GT500 Va a estar aquí ¿Qué se festeja? Se festeja El... 250 aniversario De Cristóbal Colón Así que... Póngase las pilas Póngase las pilas Ahí está mi compa Güero Allá entró Y a mi otra compa Güero Así un saludo Es todo, es todo ¿Tiresayo ese? ¿Tiresayo ese? ¿Tiresayo? Sí Nos la arma El Mario de atrás El rival Malduki Mazda 3 Mi respeto Fue ese Mazda Y ahí Y ahí Y ahí Este... Sayu Ajaja Para... Dando salida Ahí Machín Rín Rápido y furioso Con una faldita Ahí está Mi compa No sé qué Dice No sé qué A ver, fuga. Conductor listo. Virgul, virgul, virgul. Conductor. Listo. Dos e dos. Dos e dos. Aicha. Aicha. Ese es el Mazda. No se alcanzó, pero ya que habíamos ganado. Ya que habíamos pasado. Aquí un tour en la pista. Si quieres jugar otra vez, otra vez le damos. Pues ya que. Ya. Se fue delante de nosotros. Ya no hizo señas. Ya va. Va derrotado. No. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Aceptar que una SUV. Haga. Haga cosas con. Con un sedan. No pones. No pones. No pones. No pones. No pones. No pones. Y también como Mario Kartiz. En la película. Tropes sobre el cielo. Aprietas en braille. Y aceleras a fondo. Y así Corre más la moto. También la pueden aplicar aquí. Pero. Quieren cenar con eldeno. Clush. Nos vacíes. Tenemos dos pedales, uno para acelerar y uno para acelerar. Ah, tenemos un tercero, pero otro no. Teno de pie. Teno de pie. Ya nos vamos a pararnos, porque compa Güero va a estar empotadísimo. No, compa Güero, ahorita está bien mala idea. Ya hay que ir a sacar las cuentas ahí en Zona Pitch. Y estas fueron las dos carreras el día de hoy. Con el Toro Motulacán para el X-Trail. De 2-2. Saludos, gente. Cuídese. Tapa, 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 tapa.